Vamos con este tema que es un tema muy peculiar a mí, entre que me dio risa, me dio pena ajena, dije, es que en serio esto sigue pasando en la tele mexicana, y pues sí, pasa. Platícamelo tú, tú lo platicas muy sabroso, lo de Pato Borgueta. Ah, no, pues que estaban entrevistando, ¿cómo se llama esta la sirenita? Helen, no sé qué. Hal Berry. Hal Bailey, ¿no? Ajá. Ah, ok. Bailey. 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 Como el Bailey que te tomas. La protagonista de la sirenita. La protagonista de la sirenita. Entonces él estaba, le dice, no sé si se trató de hacerse el interesante, entonces le dice, estábamos viendo la película, y te juro que nadie se estaba fijando en el color de tu piel. Ni mi familia, ni yo. Ajá, pues estaba con su familia. Ajá. Y entonces la chava, ajá, 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 ajá. No dijo nada, pero fue y se quejó con los directivos de Disney, y pues se dice que podrían vetar a los programas como, venga la alegría, porque ella dijo que necesito, pues que no la volvieran a exponer a este tipo, como dijo, de personas incapacitadas o no capaces para el trabajo, le dijo. Es que, a ver, qué penita ajena la verdad. Sí. O sea, ahí se aplica de que... Yo no lo conozco quién es. De que fueron al tercer mundo. Sí. O sea, fueron al tercer mundo. ¿Por qué? A ver, para la gente que a lo mejor no termina de entender qué sucede aquí, por qué la gente se puede ofender, por qué, porque ni siquiera tendría que ser un tema de conversación. O sea, tu color de piel, si usted señora, usted señor, este joven, jovena, joveni, lo que quiera, es moreno, blanco, este... Alto chaparrito. Pelirrojo. Exacto. No importa. No es tema. Nadie tiene por qué acercarse a ti y decirte, oye, fíjate que no me estaba fijando en tu color de piel. Pues no, güey. Como si fuera algo malo, o sea, a pesar de tu color, o sea, no, no, no hay lógica, no hay manera. No hay, no hay. O sea, no, ahí lo que nos están demostrando, gente como Patricio Borghetti, que lo que nos está demostrando es racismo, poca inteligencia, no saben conducir. Aquí, no sé si esta es la... no sé cuántas veces lo hemos dicho, no sé cuál es la vez que lo estamos diciendo, pero lo hemos dicho muchas veces. Señores de las televisoras mexicanas, edúquenlos, edúquenlos, llévenlos a talleres, ¿no? O también, si nos está escuchando algún conductor de televisión, hazlo tú por tu iniciativa. No va a pasar nada y puede ser algo muy, muy bueno para tu vida y para tu carrera, entender los nuevos lenguajes, las nuevas formas y los nuevos modos, ¿no? El mundo cambió y ellos no se están dando cuenta. Entonces, háganlo o ustedes o las empresas, pero hagan algo, porque no es posible que entonces vienen estas figuras y empiecen a decir, ah, claro, México, ¿no? Tres pasos hacia atrás, todavía cuestionando el color de piel. No, pues, ¿cómo? Sí, son fregaderas. Está muy mal esto. Si ya nos da esta penita, da esta vergüencita, dices, uy, uy. Pues sí. Es la televisión que tenemos. Y no, y yo no creo en esa frase de la televisión que tenemos es la que nos merecemos. No, 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 porque, porque yo hace mucho tiempo que no, no estoy viéndolos y no les estoy dando audiencia y veo nada más las burradas que, que trascienden, ¿no? Pero no, no, no en la televisión que, que tenemos por merecer, no. Lo que pasa es que es más fácil no cambiar. Es más fácil que las empresas se queden con programas viejos, retrógradas. Y con pensamientos como el Departamento de Getty, que, pues, hasta por culpa de él van a vetar a todo el programa, los de Disney, ¿no? Es más sencillo no cambiar para ellos. Y es lo que han estado haciendo, ¿no? Y no es solo Pato. Son muchos. Entonces, piénsenle. ¿Te acuerdas de Sergio Goiri con Yalitza? Claro. Pues sí. Que aunque lo decían privado, pero lo decían porque, porque era su pensamiento, ¿no? Mira, Tania Lugo dice, el comentario de Pato estuvo de más porque todavía le dijo, te lo juro que ni mi familia, ni nadie, los que estábamos en el cine vimos el color de piel, de tu piel, como si fuera picado, dice. Pues como si fuera algo malo, ¿no? El color de la piel. Te lo juro que no lo vimos, no, 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 no. Estábamos viendo tus ojos, tu talento, pero no tu color de piel, porque pues tu color de piel. ¡Fuera! ¡Fuera! Yo, ¿sabes qué haría? ¡Fuera! Sugerencia. Nadie me la pidió, pero pues aquí estamos para opinar y la queso. Yo lanzaría un comunicado de parte de la producción de Venga la Alegría y lo suspendería. Y pediría perdón, bueno, disculpas. Y ¿sabes qué? Sería una gran enseñanza para todos los demás. Sería una gran enseñanza para los que están dentro de Venga, los que están dentro de Azteca y otras empresas. Que cuiden la alegría. Y empezar a entender que... ¡Ey! 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 Estamos cambiando, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! Nos vemos en la siguiente transmisión, ¿te parece? Regresamos en dos minutos. Volvemos. ¡Ey!